En el marco de la segunda etapa de acción del Registro del Carnet de la Patria, el Gobierno Nacional que lidera el presidente Nicolás Maduro activó el movimiento Somos Venezuela, que conforman más de 66.000 voluntarios pertenecientes a diversas organizaciones sociales, quienes llegarán en grupos de trabajo a los más de 14.500.000 personas registradas en el censo de este sistema de carnetización creado por el Ejecutivo Nacional para constatar sus necesidades. Este es el trabajo más importante que tenemos que hacer en el Gobierno. El Gobierno Bolivariano que yo presido tiene que volcarse 24 horas del día a apoyar, a impulsar y a consolidar el movimiento Somos Venezuela, el sistema de carnet de la patria. 24 horas del día. La tarea principal de Venezuela para lograr la estabilidad, la paz y bases profundas de desarrollo armónico integral, la tarea principal de la revolución bolivariana es consolidar el sistema de carnet de la patria a través de este poderoso movimiento Somos Venezuela. El propósito establecido es poder canalizarle a los más necesitados beneficios que garantizan la revolución bolivariana a través de las 24 misiones y grandes misiones que permiten llevar el buen vivir al pueblo. Titulares. Asamblea Nacional Constituyente será un espacio propicio para el debate y la paz. Comando de campaña Zamora 200 prepara maquinaria electoral en Huarico. Juramentado Comando de campaña Constituyente Zamora 200 en el municipio Juan Germán, Rocio Nieves. Productores del Estado Bolivariano de Huarico discutieron propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente. Más de 5.000 estudiantes, personas de la tercera edad y niños de la capital huariqueña son atendidos en el comedor de la Universidad Rómulo Gallegos. Noticiero Cipsi Huarico. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su noticiero Cipsi Huarico, el informativo de la revolución irreversible. Quien nos acompaña el día de hoy, Lorey Siquirós. A continuación le estaremos dando un repaso a las noticias más resaltantes acontecidas en esta entidad llanera. Empecemos. Entre las noticias más relevantes tenemos que el gobernador del Estado Bolivariano de Huarico, Ramón Rodríguez Chacín, destacó que la Asamblea Nacional Constituyente es el espacio propicio para el debate y la paz. El primer mandatario regional a través de su programa de radio y televisión destacó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, llama a una Asamblea Nacional Constituyente para evitar una guerra civil en Venezuela. Y el presidente Maduro buscando más solución, evitando una guerra civil con esas dotas de estadistas que tiene nuestro presidente Maduro, evitando el horror que sería una guerra civil, ofrece, bueno vamos a hacer una nueva constitución pues y vamos a medirnos, vamos a ir a un nuevo sistema, con el sistema del pueblo. Asimismo indicó que el país ha sufrido el terror de las guarimbas y lo que quiere la ultraderecha venezolana con el apoyo del imperio norteamericano es destruir a la nación, aplicando el modelo de las guerras de países como Siria o Libia. El presidente Maduro fijó fecha, ya para diciembre, no entienden ellos de conciliación, no entienden, ellos quieren destruir el país para entregarle petróleo al norteamericano. Y para entenderlo facilito, el modelo que han aplicado en Libia, el modelo que están aplicando en Yemen, el modelo que están aplicando en Siria, el modelo que aplicaron en Irak, ese es el modelo que ellos quieren para nuestro país. 564 patriotas se postularon a la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo se mantendrán desplegado el comando de campaña Zamora 200 regional y los comandos municipales en los 468 centros electorales para los próximos comicios del 30 de julio. Durante una reunión que se realizó en San Juan de los Morros, el coordinador regional del comando, Ramón Rodríguez Chacín, destacó que 16 patriotas de la región llanera serán electos para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Tuvimos una reunión con todos los equipos de campaña de los diferentes municipios, realizando las inscripciones, las postulaciones que hicimos, las inscripciones que luego se formalizaron y luego se perfeccionaron con la firma que hemos entregado. Huarico, al igual que el resto de la República Bolivariana de Venezuela, va a legitimar esta decisión de nuestro presidente Nicolás Maduro. Masivamente vamos a ir a votar. También manifestó que los aspirantes a ser constituyentistas están trabajando con el pueblo para recolectar las propuestas que elevarán al poder originario. Estamos trabajando con los candidatos, reuniéndonos con ellos, intercambiando opiniones y con el pueblo, movilizando al pueblo, que el pueblo sepa de qué se trata la constituyente, porque hay mucha desinformación, hay mucha gente que quiere desprestigiarlo. Entonces es un trabajo bien importante con las bases populares que son los que van a elegir aquí. Más de 19 millones de venezolanos estarán habilitados para estas votaciones que permitirán elegir a 364 constituyentistas por vía territorial. Uno por municipio, dos por capitales de estado, siete por el municipio libertador y 173 sectoriales correspondientes a campesinos, empresarios, pescadores, personas con discapacidad, estudiantes, comunas, consejos comunales y pensionados. En cámara, Walfan Medina. Para el noticiero Cixi Huarico, Wilson y la Raza. En San Juan de los Morros, estado bolivariano de Huarico, se realizó la juramentación del comando constituyente Zamora 200 en el municipio Juan Germán Rocio Nieves. Quienes asumen la responsabilidad en la capital huariqueña de trabajar en las comunidades con el poder popular para orientarlos sobre los beneficios sociales que garantiza el poder originario fueron juramentados. El presidente Nicolás Maduro nos instruyó en todo el comando político de la revolución enmarcado en el tema estratégico de la constituyente. Nosotros es necesario ganar la paz, fundamentalmente a través de la constituyente. El presidente Nicolás Maduro insistió en el diálogo. Sectores de la oposición, sectores de la derecha, no quisieron sentarse en el diálogo. Y la constituyente es el reencuentro de todos los venezolanos y venezolanas. Vázquez resaltó que los revolucionarios tenemos que ser leales al legado y al pensamiento del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Desplegado, no solamente en dar a conocer las bases comerciales, las bases fundamentales, los nueve puntos estratégicos de la constituyente, sino también que desde ya, bueno, ya se está articulando para la conformación de los dos comandos parroquiales, de la parroquia Parapara, de la parroquia Cantagallo y los 65 comandos populares o comandos del pueblo de cada uno de los centros de votación del municipio de Juan Germán Rocio Nieves. Un comando muy amplio, con participación de la mujer, de los jóvenes, los estudiantes, de las misiones, la seguridad, organización, estructura electoral, APC, todo lo que tiene que ver con los medios de propaganda. Y bueno, esperamos nosotros cumplir con todo lo encomendado por el comando estadal, por nuestro gobernador Ramón Emilio Rodríguez Chazín. Este equipo político deberá informar sobre este proceso electoral al pueblo, incentivar la participación activa de la militancia roja que apoya la revolución con miras a otra gran victoria popular. En Cámara, Jean Carlos Macero. Para el noticiero Cixi Huarico, Nadia Jerezi. En la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio Nieves del Estado Bolivariano de Huarico, el sector productivo debatió propuestas que serán elevadas a la Asamblea Nacional Constituyente. Pedro Martín Cabrera, presidente de la Cámara Nacional Bolivariana de la Industria y Comercio, informó que actualmente se encuentran desplegados discutiendo las diferentes propuestas con el sector campesino que elevarán ante el poder originario para garantizar la inclusión a los empresarios, pequeños y medianos productores, así como también a los cultores y emprendedores para acabar de esta manera con el rentismo postpetrolero. Nos encontramos aquí en el Estado Huarico, queremos hacer esta visita a estos sectores productivos para que sea de manera de conversatorio, aclaren las dudas de los nueve puntos que planteó nuestro presidente Nicolás Maduro con el tema de la constituyente y en este caso el sector de los empresarios, artesanos, cultores y emprendedores se encuentran desplegados a nivel nacional en representación de la Cámara Nacional Bolivariana de Industria y Comercio para aclarar esas dudas económicas en el sector de la Asamblea Nacional Constituyente Productiva. Cabrera además informó que luego de este primer encuentro realizado con los productores de la zona elaborarán una agenda para visitar todas las unidades productivas, para impulsar los diferentes proyectos productivos en materia prima, equipos e insumos agrícolas. En Cámara, Walfan Medina. Para el noticiero Cixi Huarico, Wilson y la Raza. El gobernador del Estado Bolivariano de Huarico, Ramón Rodríguez Chacín, en su reciente programa de radio y televisión Chacín Informa, explicó el alcance que tiene el Plan Socialista Trigo Panadero. La implementación de un plan socialista de distribución de harina de trigo a las panaderías del Estado Bolivariano de Huarico ha permitido normalizar la venta del pan y con ello la eliminación de las colas. Así lo informó Rodríguez Chacín durante su emisión televisiva número 31. Hemos tenido éxitos bien importantes en la distribución de alimentos porque se encarga también el capital Reyes a través de la fundación de mercado en el Estado Huarico, de la cual es presidente Carlos Reyes. Hemos tenido pues resultados muy satisfactorios, muy eficientes que se demuestran en la ausencia de colas, se demuestran en el control del bachakerismo y que se demuestra en la satisfacción de los huariqueños y de las huariqueñas con su cesta básica que pueden recibir a través de los alimentos priorizados. Asimismo, el mandatario regional destacó que la revolución bolivariana no retrocede para conseguir la paz y el buen vivir para el pueblo venezolano. Por hacer estas transformaciones de manera pacífica, estas transformaciones revolucionarias, hacerlas de manera pacífica, pero al mismo tiempo, con el mazo dando, no retrocedemos ni disminuimos en el interés de satisfacción de las necesidades de los huariqueños. Finalmente, Rodríguez Chacín informó que el Estado cuenta con centros de distribución para que la harina llegue de acuerdo a la población que se atiende e instruyó al responsable de este plan, Carlos Reyes, presidente de la Fundación Mercados Populares, para que llegue hasta las panificadoras. En Cámara Equipo Bricoma, desde el Estado Huarico, Nadia Jerezi. Huariqueños y huariqueñas con deficiencias auditivas reciben del gobierno bolivariano prótesis de última generación. Estos equipos médicos están siendo entregados en el marco del operativo de prótesis auditivas que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular para la Salud, siendo Huarico punta de lanza en el país por el volumen de pacientes atendidos. Estas son prótesis de última generación con nanotecnología. De verdad que es un equipo que va a solucionarle el problema a muchos huariqueños y va a ser, bueno, muy pronto lo vamos a invitar para que vean la entrega. Y lo bello que es ver a niños, personas que nunca han oído y que oyen por primera vez lo interesante que es esto. Y esto es totalmente gratuito. La primera fase de este plan asistencial comprende la realización de audiometrías y la toma de moldes para la posterior entrega de estos equipos de alta tecnología. Muy agradecido del gobierno, de este gobierno, porque nosotros, los pensionados, no podíamos conseguir cómo comprar la próstima. Y entonces hay la oportunidad de conseguirla y le agradecemos mucho al gobierno. Significa mucho, pues ya que puedo ya movilzarme o ir, me voy a dar por mi medio, por mi mismo medio. Agradecido del gobierno por este servicio que nos ha prestado, porque mis recursos no me dan para comprar esto. Si la pensioncita de mi seguro no me da para eso, de broma para comer. Yo estoy diabético, la pensión me da nada más que para la medicina de la diabetes. Rodríguez Totezó explicó que los beneficiarios recibirán la dotación de baterías por un año y servicios de mantenimiento del aparato completamente gratuito en la Dirección Regional de Salud. En cámara, Luis Daniel Rodríguez. Para el noticiero Cipsi Huarico, Carlos Moisés Ramos. En el estado huarico se estableció el Estado Mayor de Gas Comunal, el cual estará dirigidos por voceros del gobierno regional y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para garantizar este servicio al pueblo. Garantizar que el gas llegue sin sobreprecio a los hogares de las familias huariqueñas, sin bachaqueo ni especulación, serán algunas de las tareas para los próximos días de quienes integran este Estado Mayor. Hemos hecho un diagnóstico inicial, analizamos todos los despachos de gas que se han recibido en el estado huarico, lo que hemos recibido históricamente, se recibieron en el año 2016 por mes, lo que recibimos en el año 2017 hasta el momento, lo que hemos recibido mensualmente. Eso comparándolo contra el número de hogares, número de familias que residen en el Estado huarico, el consumo promedio que ellos tienen por municipios y haciendo una evaluación, un balance en cuanto a la satisfacción de las necesidades de los huariqueños en cuanto a gas comunal. Rodríguez Teacín indicó que se reunirán semanalmente para revisar las provisiones y solucionar los problemas que se puedan presentar con respecto a la distribución del insumo gasífero. En cámara, Jean Carlos Macero. Para Noticiero Cipsi Huarico, Jean Mirko Laverardino. En la capital huariqueña, más de 500 estudiantes universitarios fueron beneficiados con becas por parte de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Quienes desde ahora recibirán un aporte económico periódico por parte del gobierno bolivariano fueron captados a través del carné de la patria, así como también por la autoinscripción que realizaron en el portal web Fundayacucho, tomando en cuenta el desarrollo académico y social de los universitarios. Estamos promoviendo el diálogo universitario constituyente, estamos promoviendo la organización productiva de la juventud a través de esta beca Motores Productivos. Son becas que consisten esencialmente en un programa de inclusión de jóvenes que se han relacionado en materias productivas desde su educación universitaria hacia la universidad popular y productiva, hacia la universidad incluyente revolucionaria. Se destaca que a pesar de todos los saboteos a la vida nacional, de todos los alborotos que tratan de hacer en el sector universitario, aquí hay unos universitarios dispuestos a seguir luchando, dispuestos a seguir estudiando, dispuestos a seguir trabajando en paz. Desde el punto de vista productivo, importantísimos los 107 proyectos que se están planteando, porque no van a ser proyectos productivos, que van a seguir soportando e impulsando la universidad productiva, como está dirigida a la Rámulo Gallego. Berroterán también informó que todos los estudiantes que tengan el ánimo de efectuar proyectos socioproductivos pueden elevar sus propuestas a Fundayacucho para optar a financiamiento del Banco de la Juventud. Pedí mi solicitud y simplemente esperé, esperé, y bueno, un día recibir la llamada que era beneficiario de esta maravillosa beca, de la cuarta hoy en día agradecido. Los estudiantes manifestaron agradecimiento al gobierno nacional y regional por brindar las herramientas necesarias para que la juventud venezolana siga construyendo el desarrollo productivo del país. En cámara, Jean Carlos Macero. Para el noticiero Cixi Huarico, Wilson y la Raza. En la sede de la Universidad Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros, se realizó operativo de carnetización a personal obrero y administrativo. El rector de esta casa de estudios, José Luis Berroterán, informó que este operativo de carnetización permitirá a la comunidad universitaria, con esta identificación, recibir de manera fácil y rápida la asistencia médica que brinda esta institución. Habíamos carnetizado 10.120 estudiantes, que son en forma preferenciales, al inicio, pues, de medicina, de informática, agronomía y odontología. Y, bueno, este es un proceso que va a ser continuo hasta que tengamos toda la población de la Rómulo Gallegos carnetizada. Eso es una necesidad que, definitivamente, cuando llegamos acá consideramos que es un proceso necesario que debe ser reactivado cada dos años para mantener la identidad. Berroterán informó que en 15 días se carnetizarán a 4.200 trabajadores universitarios para posteriormente atender a la población estudiantil. En Cámara, Genaro Alvis. Para el noticiero Cixi Huarico, Nadia Jerez. Estudiantes de la Universidad de Rómulo Gallegos en el Estado Bolivariano de Huarico presentan propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente. Diferentes casas de estudio de esta entidad llanera participaron en la Gran Feria de la Juventud Universitaria por la Constituyente, en la cual se propiciaron los espacios para el debate estudiantil y la formulación de propuestas que se elevarán al poder originario. Hay realmente una fiesta, una fiesta estudiantil donde los estudiantes están encontrándose, están compartiendo sus experiencias con una alegría única y definitivamente diciendo sí al proceso constituyente. Es un elemento importante para alcanzar la paz, es un elemento importante para el encuentro de la ciudadanía y para que este país siga viviendo como siempre lo ha vivido, con una sola raíz. Durante dos días, los universitarios realizaron actividades deportivas y culturales. Además, presentaron exhibiciones de proyectos productivos. Primera vez en la historia, a nivel mundial, diría yo, que los estudiantes de educación universitaria y de educación media, porque también tenemos propuestas de estudiantes del liceo mayores de edad que se medirán en esta gran fiesta electoral para ser diputados constituyentes, en donde la juventud va a participar e inscribir una constitución, una constitución que llevará a nuestro nuevo país para seguir un desarrollo, para seguir una independencia total y ser un país potencia, porque todos vamos a ser una juventud potencia con un país potencia. Así como nos lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, a seguir trabajando por nuestro país. Las ferias nacionales que se acaban de comenzar en los distintos institutos de educación universitaria en el país, van en pro de integrar a las distintas instituciones que hacen vida en los distintos estados del país para apoderar al pueblo y al poder originario de los distintos avances que se han hecho en nuestra revolución y hacerlos mucho más visibles. Encuentros como este se llevan a cabo en 13 estados del país y forman parte del proceso previo a la elección de los constituyentes. En cámara Wolfan Medina para el noticiero Cipsi Huarico Carlos Moisés Ramos. Más de 5.000 estudiantes, personas de la tercera edad, niños y niñas de las comunidades aledañas, son atendidos en el comedor de la Universidad de Rómulo Gallegos en la capital huariqueña. Este comedor fue inaugurado hace 13 años por el Comandante Supremo de la Revolución Hugo Chávez Frías y desde entonces trabaja diariamente para ofrecer alimentación balanceada, sana y segura. Lo que en el mercado capitalista puede llegar a costar hasta 8.000 bolívares por cada consumo. En este comedor se sirven 5.000 platos al día, 3.000 en el almuerzo, 2.000 en la cena y esto se hace religiosamente. Aquí damos la garantía de que el comedor esté funcionando todos los días. No solamente está dirigido a la población estudiantil, sino que muchas veces ha sido también una solución para familias necesitadas con el punto y círculo donde hemos podido dar esta respuesta a algunas necesidades de la población que nos rodea. Nos ayuda a nuestros bolsillos, a nuestra economía, dado que también como estudiantes se nos hace un poco engorroso a la hora de bajar e ir a nuestras residencias. En esta universidad los estudiantes desarrollan actividades agrícolas y ganaderas para abastecer de alimentos a la institución y algunos rubros son destinados a los CLAP. Estamos impulsando el desarrollo de actividades productivas aquí alrededor del comedor. Ya se está realizando una primera siembra de hortalizas, de raíces y tubérculos para ser un complemento a la comunidad del comedor. Con la ganadería hemos ayudado, hemos suplido proteínas al comedor y así lo estamos haciendo también con los cereales. Los jóvenes han convertido este lugar en sitio de encuentros para el debate de ideas, realización de asambleas y organización de las brigadas para servir a cada comensal y garantizar la seguridad interna. Conozca los avances de la gestión revolucionaria del gobernador de Huarico, Ramón Rodríguez Chacín, durante los primeros cuatro meses del año 2017. En el año 2017 los chavistas huariqueños rechazaron las acciones injerencistas de Luis Almagro, secretario general de la OEA. Por otra parte, ante los llamados de la derecha terrorista a salir a las calles, el pueblo en esta región llanera se ha mantenido en paz rechazando estas convocatorias. Nosotros por lo menos hoy estamos celebrando el primer acto de independencia. Ellos están haciendo su acto de intervencionismo. Una marcada diferencia y muy enorme. Pero Huarico ha sido siempre un bastión democrático, patriota, libre y en paz. El presidente Nicolás Maduro felicitó al gobernador del estado Huarico, Ramón Rodríguez Chacín, quien acompañado por la primera combatiente de esta entidad, Carola Martínez, han cumplido labores como garantes en el proceso de diálogo por la paz de Colombia. Rodríguez Chacín se merecería un premio Nobel de la paz porque sin Rodríguez Chacín no hubiera paz en Colombia porque ha sido el gran componedor y articulador del proceso de paz. Te felicito. Contra almirante Rodríguez Chacín. Te felicito. Al sur de Huarico se puso en funcionamiento la subestación eléctrica Camagüán. Se culminó la obra de rehabilitación de la troncal 2 en el sector Cocofrío. Bus Huarico puso en funcionamiento la ruta 304 que viaja desde el terminal de pasajeros en San Juan de los Morros hasta la Universidad Rómulo Gallegos. Más de 760 médicos cirujanos iniciaron su formación como médicos integrales comunitarios. El gobierno bolivariano ordenó la rehabilitación del quirófano 5 del hospital Doctor Israel Ranores Balsa en San Juan de los Morros. Más de 1300 docentes recibieron la titularidad de sus cargos mientras que más de 370 maestros y maestras recibieron sus credenciales como personal del Ministerio de Educación. A 102.000 se elevó el número de canaimas entregadas a docentes estudiantes y a niños y niñas con condiciones especiales. Es una manera de poder dignificar más su calidad de vida. Es una manera de poder ayudarlos a tener herramientas más prácticas para ellos poder desarrollar todos sus conocimientos y toda su intelectualidad. La primera combatiente de esta entidad Carola Martínez anunció una de las metas a alcanzar por el colectivo de esta misión. Tenemos un sueño así como Martin Luther King. Queremos que la misión leer y escribir sea un proceso nacional porque es nacional la necesidad que tenemos los seres humanos de reconocernos como productores de la espiritualidad. 2.000 becas otorgó el gobierno revolucionario de Huarico a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Además, se realizaron entregas de ayudas técnicas para exámenes y tratamientos médicos. Los módulos contentivos de alimentos a precios justos y las cajas CLAP se han distribuido de manera organizada, periódica y sin distingo de condición económica en cada comunidad de los 15 municipios. Todas las familias residentes en el estado Huarico serán atendidas mediante este sistema de la gran misión de abastecimiento soberano. Se creó el plan de distribución de harina panadera para garantizar este producto junto al pueblo. Estas y otras conquistas se consolidaron desde enero hasta el pasado mes de abril del presente año gracias a las políticas revolucionarias del gobernador Ramón Rodríguez Yacín quien junto al pueblo profundiza en la paz y la atención integral a los huariqueños y las huariqueñas. Veamos que nos trae nuestro compañero Eduardo Aular en la sección de Cultura. Cultura Devotos, cultores y miembros de las cofradías adoraron en procesión al santo patrono desde el sector Puerta Negra hasta la comunidad de Callecitas donde la imagen de San Juan Bautista reposó en casa de sus feligreses para seguir al día siguiente con su peregrinaje por calles y avenidas de los sectores populares de esta capital huariqueña. Esta actividad nació principalmente del San Juan Mayor de la cofradía de San Juan Mayor cada uno de nosotros como tamboreros decidimos de una manera u otra empezar a celebrar las festividades o el llamado de San Juan a nuestras comunidades para darle fortalecimiento crecimiento a la cultura de San Juan más que todo la de San Juanote que tenemos aquí en el estado el San Juan más grande del mundo y no sabemos aprovechar esa magnitud ese santo tan hermoso que tenemos nosotros aquí en nuestro estado en nuestra ciudad entonces de una manera u otra nosotros estamos enalteciendo venerando a San Juanote a Juan el Bautista es el único santo al cual la iglesia católica le celebra su nacimiento los 24 de junio de cada año ese día se organizan actividades especiales con misa procesión y fiestas de tambores para adorarle para nosotros un inmenso placer adorar a San Juan Bautista porque venimos trabajando desde hace años con esta tradición nosotros este año comenzamos con la despedida de Cruz de Mayo y el despertar de San Juan Bautista eso comenzó lo comenzamos desde el pueblo de Flores y hemos venido haciendo consecuentes en otras localidades como Pedro Saraza el barrio deportivo Banco Obrero hoy estamos aquí en Puerta Negra y vamos a seguir con esta actividad esta actividad porque tenemos que realzar el folclor de nuestro país o sea nuestras tradiciones primordialmente Juan Bautista para nosotros es nuestro patrono y tenemos años haciéndole culto y tradición a Juan Bautista esta tradición viene de hace mucho tiempo muchos años de hecho para allá cuando llegaron los colonizadores trajeron esa tradición esa religión católica y con la llegada de los africanos acá en nuestras tierras en nuestros aborígenes ellos ese sincretismo que existe entre lo que es la parte religiosa y la parte mágica nuestro San Juan Bautista fue modificándose a lo largo del tiempo hoy día tenemos esos tambores que acompañan a nuestro San Juan en todos los territorios de Venezuela al mismo tiempo que lo que es el sorticio de invierno que es el 21 de junio y casualmente para el 24 se acerca lo que es la fiesta de San Juan por ese sentido mágico religioso que existe en nuestro santo patrono pueblo ocultor y gobierno de la revolución irreversible de Huarico celebrarán este próximo 24 de junio la fiesta en honor a San Juan Bautista hasta aquí su segmento de cultura habló para todos ustedes Eduardo Aguilar a continuación les presentaremos un recorrido en el ámbito deportivo deportes culminó exitosamente en el domo de la ciudad olímpica de San Juan de los Morros el clasificatorio de la disciplina de badminton para los juegos deportivos nacionales 2017 donde el estado Cogedes se posicionó en primer lugar mientras que Trujillo obtuvo el segundo puesto Aragua el tercero y Portuguesa el cuarto el estado Huarico cuenta con cuatro atletas masculinos y una preselección femenina de cinco atletas están entrenando aquí en las instalaciones del domo olímpico dos sesiones diarias y bueno no se preparan arduamente para esa competencia ya que pasan directamente pero tenemos un compromiso de entrenar fuerte con ellos porque hay rivales rudos cada uno de ustedes los delegados los entrenadores las asociaciones ya de por sí bueno forman parte de esa historia que ellos van a escribir y que todos vamos a disfrutar cuando lo veamos en Tokio 2020 2024 2028 uno huevo limpio para noticiero Cixi Huarico Randol Moreno y de esta manera hemos llegado al final de su noticiero Cixi Huarico el informativo de la revolución irreversible que nos acompañó el día de hoy Lorey Siquirós recuerden seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales será hasta una próxima entrega Noticiero Cixi Huarico